Hola, buenos días, gracias por su presencia, a los que están físicamente aquí en el auditorio del edificio Naxo del Instituto de Geografía y aquellos que nos están siguiendo por transmisión en vivo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Ludger Priess. La presentación del profesor Ludger Priess se enmarca justamente en relación al proyecto Migración, Territorio y Etnicidad, que se lleva a cabo actualmente en el instituto, pero también en el marco de la difusión y desarrollo de las líneas de migración internacional y desarrollo que se llevan a cabo actualmente en el instituto. Voy a leer una breve semblanza del currículum del profesor Priess y después le daremos la palabra. El profesor Ludger Priess es actualmente titular de la Cátedra Humboldt en el Colegio de México desde 2015 y es también profesor de la Universidad de Ruhr en Bochum. Él tiene un doctorado por la Universidad de Nuremberg en 1995 y tiene una trayectoria de más de 30 años trabajando temas vinculados a la migración, a la organización social y al transnacionalismo. Tiene una amplia producción de más de 14 libros, de los cuales 5 son en coautoría, más de 60 artículos y diversos artículos y libros han sido publicados en inglés y en español. Tiene casi 80 capítulos de libros. Me gustaría destacar algunas de las líneas que ha trabajado el doctor y el profesor Priess, porque de alguna manera vienen a reconceptualizar algunas de las categorías de la sociología crítica contemporánea, temas que tienen que ver con organización y trabajo, migración y desarrollo internacional y ha trabajado en relación a marcos teóricos de Norbert Elias, de Alfred Schutt, de Simmel y de Max Weber. Bueno, le damos la palabra al profesor Priess. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de hablar aquí y compartir algunas ideas acerca de un tema bastante amplio que es el nexo entre migración, que nos une como tema de interés, desarrollo o falta de desarrollo y violencia. El último aspecto, violencia, muchas veces siento que no se toca, no se trata de la manera adecuada, porque lo que va a ser mi argumento en esta ponencia es que hay una dinámica muy intensa entre la falta de desarrollo, aspectos de desarrollo, la migración, sobre todo la migración forzada y la violencia organizada. Y esto no solo aplica para México y el contexto Centroamérica, México, Estados Unidos, sino también a lo que vivimos en Europa y con la crisis de los refugiados, por ejemplo, de África y del Medio Oriente. Entonces, voy a ir en cinco pasos. Primero, voy a referirme a la situación actual de este triángulo de migración, violencia y desarrollo y los retos que salen de esta situación actual, empezando con el debate sobre migración y desarrollo, que ustedes conocen bastante bien, ¿no? Migration Development Nexus. Y después, el segundo argumento va a ser, bueno, tenemos que avanzar de enfocarnos, de concentrarnos solamente en el nexo migración-desarrollo, hacia ver el triángulo de falta de desarrollo, migración forzada y violencia organizada. Después, voy a dar dos ejemplos donde siento que se aplica esta ampliación de migración-desarrollo hacia el triángulo que yo mencioné. Una región es América Central y América del Norte, y la otra es África, Medio Oriente y Europa. Y después siguen algunas reflexiones finales. Para empezar con la situación actual y sus retos, y sobre todo, digamos, retomando la idea del Migration Development Nexus. No sé si ustedes están muy familiarizados con estos debates. Desde inicios de este siglo, a nivel global, científicos y políticos están discutiendo el nexo entre migración y desarrollo. Heine de Haas, un sociólogo holandés que trabajó de director en el Instituto Internacional de Migraciones en Oxford, y ahora regresó a la Universidad de Amsterdam, tiene algunas publicaciones muy particulares, muy precisas, acerca de este Migration Development Nexus. Over the past decade, the issue of Migration Development has been at the center of attention of research and development policies. This has coincided with a striking, rather sudden turnaround of use from pessimist brain-grain views, which dominated thinking on the issue before the 2000s, to optimistic brain-grain views on the same issue a few years later. In many ways, migration and remittances seem to have become the new development mantra. No sé si se recuerdan, en algún momento la migración fue vista de una manera muy pesimista y después vienen todas las agencias internacionales, Banco Mundial, etc., viendo la migración como cosa positiva. También aquí en México, digamos, cuando se detectó las remesas, la migración se cambió de una cosa medio fea, que mejor que no se toca, a una cosa muy positiva que va a dar oportunidad de desarrollo hasta Chiapas y todas las regiones más marginalizadas, etc. Entonces, este mantra nuevo fue, digamos, en la primera década de este siglo y aquí hay algunas etapas de este debate público sobre el nexo migración-desarrollo. La IOM, International Organization of Migration, publica en 2002 y después como libro en 2003, es The Migration Development Nexus como libro y empezó a fundar departamentos, grupos de trabajo, etc., etc. Lo mismo Naciones Unidas, Global Forum on Migration and Development, que se inició en 2007 con grandes reuniones anuales de todos los países más importantes del mundo sobre el tema de Migration and Development. Tenemos en la OCDE una ampliación del enfoque con policy briefs, con departamentos propios, etc., etc. Entonces, y sobre todo aquí en la Unión Europea, desde 2013 tenemos una comisión conjunta, un proyecto Interrelations between Public Policy, Migration and Development. Así que este tema es de moda o era de moda hasta las mitades de esta década de 2015, digamos. El problema para mí es que ahora hay que extender el marco del debate y también hay que bajar un poco las expectativas y el optimismo que en algún momento estaba relacionado con este Migration and Development Nexus, porque vemos que las remesas no dieron los impactos tan positivos, tan desarrollantes como se había pensado al inicio de esos debates. Y Heinde Haas después publicó artículos muy interesantes donde él dice que es casi como un péndulo. Primero se ve las remesas y la migración como cosa medio pesimista con respecto al desarrollo, después muy positivo, y ahora el péndulo regresa a una visión más crítica. Pero de todos modos no basta, esto es mi primer argumento, no basta enfocarse en la relación entre migración y desarrollo, que es una cosa muy importante para tus estudios en Chiapas, para todos nosotros que estamos estudiando la migración. La migración es un efecto de falta de desarrollo o es al revés, que la migración puede ser un elemento de desarrollo social. Entonces hay que ampliar este debate Migration and Development hacia un triángulo, hacia un círculo entre migración, sobre todo migración forzada de refugiados, etc., violencia organizada y falta de desarrollo. Entonces mi argumento es que hay que introducir sistemáticamente el elemento de la violencia organizada en el estudio de la migración y el desarrollo. No vamos a entender ni la migración ni las dinámicas de desarrollo sin tocar explícitamente el tema de la violencia. Y en varias regiones del mundo este triángulo se está volviendo en un círculo vicioso muy importante, círculo vicioso. Sin analizar, entender y explicarlo, es difícil comprender bien sus partes y las causas de los movimientos de refugiados. Otro mensaje que quiero presentar al inicio es que porque los flujos de migración mixtos en gran parte son producto de la búsqueda de seguridad y contabilidad de vida, de ingresos para una vida decente y de reconocimiento social y cultural. Cuando no llegan las soluciones a sus problemas y a sus regiones, la gente se va hacia donde las espera. Esa es casi una ley eterna de la migración. Cuando soluciones de desarrollo, soluciones de control de violencia no llegan a las regiones, la gente va a donde piensa o crea que haya soluciones. Tomando la situación de Medio Oriente, África y Europa, sobre todo la migración masiva de refugiados en 2015, y voy a hablar de esto en un rato, y también la situación de América Central y América del Norte, las dinámicas de falta de desarrollo, de violencia organizada y de migraciones forzadas, están estrechamente interrelacionadas. Es decir, aquí en esta parte del mundo, en esta región del mundo, y también en lo que yo normalmente estaba estudiando, Alemania, Europa, la migración y los refugiados en Europa. Apenas está saliendo un libro en inglés mío sobre este tema de los refugiados del 2015. Entonces, hay que ver que tenemos temas y retos en común, tanto aquí como allá. Y, finalmente, quiero demostrar que también los problemas de cómo hacer frente a estos retos y las respuestas dominantes están similares en las dos macroregiones. En vez de enfrentar el reto de análisis y plan sostenible de cómo frenar los círculos viciosos de violencia organizada, falta de desarrollo y migración forzada, predomina la estrategia de externalizar las fronteras de control y retorno de refugiados y de adscribir el rol de guardián a países como México y Turquía. Entonces, tenemos muchas cosas en común entre la macroregión centro y América del Norte, México incluido, y la parte de Europa y sus países del sur y medio oriente, de donde vienen muchos migrantes forzados. Bueno, para ahora dar un poco de carne a los huesos de estas ideas e hipótesis, tenemos una situación de que en 2015, teníamos 244, ahora estamos en 260 millones de migrantes internacionales, un incremento de 41% comparado con 2000, con el año 2000, y el incremento de la migración internacional va más rápido que el incremento de la población mundial, porque por muchas décadas, digamos, la migración internacional más o menos creció junto con la población mundial. Pero ahora tenemos una dinámica mucho más fuerte. Y lo que es más importante y también preocupante es esto, que vemos aquí, que es el incremento del desplazamiento a nivel global, desplazamiento tanto interno, como lo ven aquí, como lo ven aquí, internally displaced persons, es la parte más oscura de las columnas, y los refugiados y los que buscan asilo, aquí en la parte más, ¿cómo se dice? Más clara del azul, de las columnas. Y vemos que a partir del 2011 hay un incremento muy fuerte del número de desplazados a nivel mundial que ahora sobrepasa los 60 millones, es decir, casi la mitad de la población mexicana, que son migrantes forzados, de alguna manera, internos y externos. Y la línea roja nos indica la proporción de desplazados en un mil de la población mundial. Entonces, también es en términos relativos que el número de desplazados está incrementando a partir del 2011, más o menos. Y nos movemos aún en un nivel muy alto. Eso es IOM en su informe de 2014. Y muchas veces, y aquí lo tenemos en México, lo tenemos aquí en ese país, pero no se pone en el centro de atención como debería ser. Ese es mi argumento. Aquí viene, digamos, el número de desplazados en total, internos, desplazados internos dentro del mismo país, digamos, migración forzada dentro de países. Y, por supuesto, al inicio viene Siria, pero el país segundo es Colombia. Así que no es ni un asunto de Medio Oriente o África, ni de aquí, sino es un asunto que encontramos en varias regiones macros del mundo. y después siguen muchos países pobres como aquí, pero estamos contando en Colombia con más que seis millones de desplazados internos. Ese es un reto, no se imagina. Y aquí abajo viene México, El Salvador, etcétera. México formalmente solo son 287 mil desplazados internos. Muchos dudan esta cifra como baja, exageradamente baja. No puedo entrar en detalles, pero este banco de datos del Internal Displacement Monitoring Center de Ginebra es de los más serios que existen. Por eso, en términos de comparación, siento que es válido tomar esto. Entonces, sí tenemos un problema de violencia organizada que se refleja en el desplazamiento forzado. Esta cifra me da un argumento, esta gráfica, que voy a repetir enseguida, o no repetir, sino esclarecer. Refugees in a protracted situation. ¿Qué es una situación prolongada? Aquí abajo viene la definición. A protracted refugee situation has been defined by the UNHCR as one in which 25,000 or more refugees from the same nationality have been in exile for five consecutive years or more in a given asylum country. Entonces, estas cifras nos indican situaciones de permanencia de refugiados y de migración forzada, masiva y prolongada. Y vemos claramente, aunque en la gráfica anterior, aquí hemos visto que ahora se estanca entre 2015 y 2016, pero tenemos este incremento, no solo tenemos un incremento en volumen absoluto y relativo, sino también tenemos un endurecimiento de los focos, de los centros donde se culmina la migración forzada en ciertas regiones y nacionalidades de gente. Eso es justamente lo que vemos aquí entre 2015 y 2016. Cuando el volumen total se estanca, más o menos, aquí vemos que se concentra, este volumen total se concentra en algunas nacionalidades que se encuentran fuera de su país de origen y esto por un periodo de mínimo cinco años. Entonces, la situación es muy preocupante, ese es mi mensaje. Por eso, hay que conectar el Migration Development Nexus, hay que combinar o ampliar el enfoque hacia migración y desarrollo a incluir el elemento de violencia organizada y de migración forzada. Entonces, mi argumento central de esta ponencia es que tenemos que enfocar el triángulo o el círculo triple de violencia organizada que se basa en mecanismos de impunidad y corrupción en muchas regiones del mundo, aquí en México sabemos de qué estoy hablando, de falta de desarrollo en el sentido sobre todo de desigualdad social y de desempleo, de falta de fuentes de empleo. ¿Qué puede hacer un joven de 16, 18 años en México si se le ofrece un trabajo a salario mínimo y la violencia organizada le ofrece tres salarios mínimos al mes tan solo para servir de halcón a la entrada de su pueblo y checar quién viene y quién sale del pueblo? Este tema de la falta de desarrollo en términos de desempleo es muy fuerte creo. Y tercero, migración, sobre todo migración forzada como internamente displaced persons y refugiados internacionales. Bueno, brevemente no voy a detenerme mucho porque no hay tiempo. ¿Cómo podemos hablar de falta de desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Simplemente tomando las definiciones de las Naciones Unidas sea los ocho objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas del 2000 erradicar la pobreza extrema y el hambre lograr la enseñanza primaria universal promover igualdad de género etcétera etcétera o tomando los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU del 2015 sea lo que sea tenemos que dar cuenta que si estamos en una situación de grave falta de desarrollo en muchas regiones del mundo aunque en términos de promedios de ingresos por ejemplo países como México miembros de la OCDE parecen muy prósperos y muy avanzando si vamos si nos bajamos al nivel de regiones por ejemplo o de estratos sociales de clases sociales ya vemos que falta de desarrollo es un elemento crucial en este momento y que está estrechamente conectado con migraciones y con violencia organizada el segundo elemento como definir la migración forzada bueno no voy a detenerme migración no es ningún movimiento único en el tiempo sino es una movilidad espacial y social interna e internacional con un proceso colectivo de acción de familias de grupos sociales es iterativo secuencial es decir la gente se sale de un lugar sin saber exactamente hacia dónde llegar o cómo llegar etcétera etcétera entonces tenemos que cambiar y sobre todo con el enfoque del transnacionalismo cambiamos y diferenciamos ya mucho nuestro entendimiento de cómo funciona la migración es un proceso iterativo secuencial puede continuar por generaciones y es reversible migrantes que como se salen de El Salvador en los años 80 y van a Los Ángeles regresan como Mara Salvatrucha tres décadas después a su país a El Salvador por ser retornados etcétera gente de Turquía que llegó a Alemania en millones y millones durante los 70s 80s puede regresarse a su país o después de haberse regresado a Turquía regresa a Alemania otra vez porque se da cuenta que económicamente o políticamente no se siente bien allá así que hay que entender esta dinámica muy compleja y flujos de migración mixtos es decir es muy difícil distinguir claramente entre migración voluntaria y migración involuntaria que es voluntario en términos de migraciones si la situación económica no me da ninguna oportunidad en mi región concreta entonces la migración de alguna manera es forzada por las circunstancias económicas pero claro que la persecución directa de la vida es otra cosa entonces es muy difícil pero hay que tener un enfoque diferenciado y amplio de lo que es migración por fin violencia organizada la entiendo como el uso de la fuerza física de manera colectiva y organizada en forma duradera si hay una pelea en la calle o por ejemplo en el estadio de fútbol después de que las pumas pierden se pelean dos grupos esto no es violencia organizada en ese sentido sino violencia organizada de manera colectiva y organizada duradera y de eso tenemos mucho y esa es más o menos la definición también de los científicos que trabajan el tema ahora no voy a entrar en detalles pero hay muchísima investigación sobre el nexo entre migración y desarrollo aquí abajo vienen algunos estudios Heine de Haas Stephen Castles Eduardo Wiese de Zacatecas por ejemplo editaron un estudio muy interesante sobre diferentes regiones del mundo y el migración y desarrollo nexus Susan Martin Newland Orozco aquí de México Ron Skelton de Inglaterra de Estados en la Unión Europea EU y también el grupo de Migration Development que mencioné antes la OCDE el World Bank es decir hay un chorro de información y de datos de evidencia empírica sobre estos nexos y lo que vemos es que no es tan fácil deducir o declarar un nexo positivo ni claramente negativo ni es solamente brain drain ni solamente brain gain sino bajo ciertas condiciones el ir y venir puede tener impactos positivos o negativos las remesas no de por sí son buenas o malas sino es muy complejo analizar en concreto el nexo migración y desarrollo lo mismo para el nexo violencia organizada y migración migración forzada tenemos un chorro de estudios empíricos y también conceptuales teóricos por ejemplo algunos elementos que ya sabemos que conflictos étnicos religiosos conflictos identitarios muchas veces son causa o efecto de la violencia organizada y migración es decir conflictos étnicos religiosos identitarios pueden ser efecto producto de violencia organizada o pueden causar violencia organizada piensan en Libia después de Gaddafi por ejemplo Gaddafi tenía cierto control sobre los diferentes grupos étnicos dentro de su país cuando él está matado el país el estado de Libia se deshace en conflictos y grupos étnicos etcétera la intervención de Estados Unidos en Irak fomentó conflictos étnicos religiosos en Irak de tal manera que se originó una migración forzada múltiple con base en esto también sabemos que la militarización de la lucha contra la violencia organizada lleva a una migración forzada lo vemos en México lo vemos en América Central lo vemos en Europa y en América del Norte África del Norte también etcétera entonces aquí abajo viene Betz por ejemplo es el director ahora del Instituto de Investigaciones de Migración Internacional en Oxford Cummings Davis entonces hay mucho 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 estudio sobre este nexo violencia organizada y migración y también hay hay mucho mucha evidencia empírica y teórica sobre el nexo entre violencia organizada y falta de desarrollo sabemos por ejemplo que fragile states como dice la OCDE en 2015 fragile states and economies lag behind in achieving the millennium development goals es decir los estados que son frágiles en sus estructuras políticas como estados también están muy mal en su performance en lograr los objetivos del desarrollo que mencioné antes esto es un digamos hecho empíricamente left unaddressed fragility will impede the post 2015 development goals lo que yo mencioné antes si no hay un nexo directo entre violencia organizada que es parte de fragile states estados frágiles siempre se caracterizan por una predominancia de violencia organizada que no es legal legítima por parte del estado entonces si estados frágiles y la violencia organizada que va con esto y la falta de desarrollo están en una interacción intimida con la falta de desarrollo se pierde la distinción entre actores legales e ilegales estatales y no estatales eso también sabemos donde hay violencia organizada en un estado fallido o frágil se pierde digamos estos límites las definiciones de limitaciones entre lo legal y lo ilegal eso también lo vivimos aquí en México muchas veces entonces no voy en detalles pero aquí abajo vienen algunos estudios que se refieren a París hablamos de ella por ejemplo que ella también trató este tema en Bush él tiene un estudio comparativo sobre varios países de América Latina etc. no voy a entrar en detalles lo que es importante es que que violencia organizada o digamos el círculo vicioso entre violencia organizada falta de desarrollo inmigración forzada se concentra cada vez más en ciertas regiones específicas y esto es un estudio interesante del Banco Mundial aunque muchos siempre critican al Banco Mundial es muy fácil claro pero por favor que estudien lo que lo que lo que lo que lo que publican este informe del Banco Mundial del 2011 sobre digamos estados frágiles y desarrollo es de los mejores estudios que yo conozco sobre el tema y lo que dicen es de violencia organizada y estados frágiles y esto a mí me chocó francamente tengo que advertirlo cuando yo leí esto y vean esta gráfica el grupo del Banco Mundial que cita aquí un estudio de VALTA de 2010 y ellos luego lo calcularon otra vez las cifras entonces desde los años 60 hasta los dos la primera década del nuevo siglo ellos cuentan violent onsets en países con ningún conflicto entonces hacen un cálculo de donde hay conflictos violentos extensivos o grandes en países que antes no tenían un conflicto violento entonces vemos que 57 en por ciento entonces se baja el nivel de porcentajes del total número total aquí viene el total de conflictos violentos en países entonces en términos de del violent onsets en countries with no previous conflict se baja pero al revés aquí vemos que violent onsets in countries with the previous conflict se sube muchísimo de 40 a 90 por ciento eso dice que en estos momentos digamos del siglo 21 los conflictos violentos se concentran en países que ya tenían conflictos violentos antes es decir hay un tipo de cáncer hay un tipo de permanencia de conflicto violento una vez que se estalla y no se no se resuelva el problema es como un cáncer aquí en este país lo sabemos bien de qué estamos hablando si por ejemplo estamos hablando del narcotráfico y de la violencia organizada como un tipo de cáncer que no se erradica no con la militarización de la lucha de Calderón ni hasta el momento entonces esto dice aquí abajo el World Bank Report es el informe 2011 aquí está mal entonces ese es un argumento muy importante que hay un es como un lock-in es como un lock-in donde violencia organizada se junta con violencia organizada y la probabilidad de que siga si no hay remedios si no se combate de una forma sofisticada y conjuntamente con los otros factores sigue y cada vez va a ser más grave esta cita solamente la puso para demostrar que no toco el tema de las crisis ambientales que también son un factor importante en este círculo vicioso pero aquí abajo dicen es decir sí es importante pero los estados frágiles sirven como un catalizador de las crisis climáticas bueno regresando a mi círculo triple de violencia desarrollo inmigración que son los factores que intervienen en esto en esta dinámica porque hasta el momento yo solamente digamos presenté algunos hallazgos empíricos y conceptuales acerca de las relaciones bilaterales entre migración y desarrollo desarrollo y violencia etcétera pero es muy complejo y muy difícil en términos empíricos y teórico conceptuales de analizar cómo va la dinámica triple entre los tres elementos y yo no tengo en este momento estamos buscando algunas soluciones marcos teóricos pero es muy difícil tener un marco conceptual que realmente incluya los tres pero lo que sabemos que en este momento ya con base en los estudios hechos hay factores que intervienen en este triple círculo o en este círculo de los tres elementos que son intervenciones externas pueden empujar la violencia organizada tomen la intervención de Estados Unidos en Irak explícitamente y hay muchos estudios empíricamente bien comprobados que demuestran que la violencia organizada que entra en Irak con digamos la destitución de Hussein incrementa la falta de desarrollo e incrementa la migración forzada no hay ninguna duda y una vez incrementada la migración forzada otra vez realimenta la violencia organizada el estado islámico no existiera tal y como ha existido en los últimos diez años si no hubiera digamos si no se hubiera aprovechado de los conflictos religiosos étnicos en Irak después de la intervención militar estadounidense entonces intervenciones externas tienen es un factor muy importante para fomentar no para frenar este círculo vicioso lo mismo extractivismo land grabbing tenemos evidencia empírica y ese es un tema importante para México para ciertas regiones mi esposa trabaja en la sierra norte del estado de Puebla y allá las multinacionales canadienses están con sus grabaciones de pruebas etcétera y digamos ya se nota paso por paso como la violencia organizada está entrando primero en forma de grupos bandas organizadas que ofrecen seguridad para las empresas para las multinacionales y después los narcos y otros piensan en digamos ¿cómo se llama esto de ordeñar los tubos de Pemex el estado de Puebla y Veracruz son muy importantes para esto también es una forma de extractivismo de alguna manera entonces extractivismo y land grabbing es un factor muy importante que interviene que empuja digamos este triángulo este círculo vicioso cambio climático ya lo mencioné también por ejemplo sabemos de Siria que el estado islámico tenía más probabilidades de crecer en Siria con base en las sequías de muchas regiones de Siria que habían causado una migración digamos climática hacia los centros y las bahías si ustedes hacen un mapa geográfico los geógrafos aquí entonces había un movimiento migratorio con base en el cambio climático y la sequía que tenía que ver con las facilidades y las probabilidades del estado islámico de conquistar y controlar las valles etcétera entonces no me detengo conturas estos factores pero por supuesto que políticas religiosas étnicas culturales piensan en Myanmar ustedes saben ayer y anteayer en las noticias salió que digamos la ganadora del premio de paz echa fuera a fuerza a todo un grupo étnico de Myanmar a donde se van no se van a los países ricos los pobres migrantes forzados se van a los pobres a los países más pobres a Bangladesh entonces política religiosa y étnica muy nacionalista o muy acentuada también empuja estos círculos viciosos la transnacionalización económica financiera logística comunicativa también es un factor que empuja y acelera el círculo vicioso piensan por ejemplo de dónde vienen las armas para los grupos organizados los narcotraficantes en México o digamos Mara Salvatrucha entonces hay toda una globalización una transnacionalización de logística etcétera etcétera que también empuja pero también hay que preguntar cuáles factores pueden quizás frenar intervenir en la velocidad de los círculos viciosos de violencia desarrollo y migración y por ejemplo una estrategia comprobada es que la desmilitarización de las respuestas a la violencia responder a violencia organizada sólo con violencia organizada no lleva mucho muy lejos lo sabemos aquí en México de Calderón lo sabemos en África del Norte lo sabemos de África subsahariana etcétera etcétera la nivelación de desigualdades globales y locales es un factor crucial para frenar sobre todo la migración la emigración forzada de ciertas regiones y la violencia organizada en ciertas regiones entonces la nivelación de desigualdades es un factor casi es una condición imprescindible para frenar el círculo vicioso políticas no nacionalistas y cosmopolitas con políticas nacionalistas no vamos a frenar este círculo vicioso y desecuritación desecuritazizas bueno a lo mejor faltan faltan dos letras aquí de políticas migratorias ¿no? por ejemplo en la Unión Europea y esto lo voy a demostrar en un segundo en la Unión Europea ahora tenemos una cierta securitaz securitización de la política migratoria no queremos ya los migrantes refugiados de África ¿y qué hacemos? reforzando y externalizando los controles fronterizos pero esto no lleva lejos tenemos que la desecuritación la securitización no nos lleva lejos en frenar estos círculos viciosos bueno entonces solamente para que tenemos quizás una visión más global de cómo están interrelacionados algunos aspectos que cada quien de nosotros está estudiando sea la migración sea la violencia sea las condiciones de desarrollo pero están interrelacionados los tres elementos esto es mi mensaje principal ahora voy a dar rápido algunos ejemplos uno es América Central y América del Norte y el segundo es Europa y África donde podemos observar estos círculos viciosos tan solo en El Salvador Guatemala y Honduras tenemos unos 600.000 IDPs desplazadas internos personas desplazadas internamente por violencia solamente por violencia organizada no por violencia en el hogar o del que el hombre pega a su mujer etcétera la viola etcétera no es violencia organizada hay que juntar lo demás también y bueno ya mencioné la cifra de 287.000 IDPs en México que parece que es una cifra bastante baja y por ejemplo si nos referimos a migración de menores de edad tenemos aquí solo como ejemplo since 2011 the number of Central American children arriving at the US-Mexico borders has increased rapidly a study by the UN Refugee Agency found that almost half of young people interviewed at the border had personally suffered from violence by organized criminal actors half of all la mitad de todos los menores sufrieron de la violencia organizada y quien lo tematiza realmente en este país quien hace público este escándalo quien está digamos trabajando tratando este tema se 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 marginaliza el tema de la misma forma como las personas están marginalizadas y hablamos de by mid 2014 the number of ununcompanied children from the Northern Triangle Guatemala El Salvador Honduras reaching the US borders rose to 10.000 per month imagínense no estamos hablando de 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 algunos chicos sino si es un fenómeno masivo que si requiere la atención pública de los científicos y de los políticos desde mi punto de vista entonces ese es un elemento donde vemos este nexo entre violencia organizada y migración forzada y que falta de desarrollo es parte de esto seguro que lo vemos enseguida cuando estudiamos el northern triangle las condiciones etc y ahora tenemos como ejemplo las maras salvatrucha ustedes saben que substantial proportion of criminal violence in the northern triangle is attributed to two bitterly open opposed transnational criminal gangs both of which originated in los angeles entonces las maras salvatrucha es un producto de la intervención norteamericana en el salvador y guatemala en los años 80 muchos guerrilleros pero también políticos críticos tienen que salirse del país se van a los ángeles allá la segunda generación sin empleo como solamente tolerados se meten en bandas a criminalidad pequeña digamos y después retornados forzosamente por eeuu se vuelven big business en el salvador y otros países así que maras salvatrucha es parte de una trayectoria muy larga del círculo vicioso entre falta de desarrollo violencia organizada y migración forzada primero migración forzada desde el salvador a eeuu y después migración forzada de retorno desde eeuu unidos a el salvador entonces tenemos todos los elementos del círculo vicioso que yo mencioné y sabemos que la violencia organizada inmigración en américa central y américa del norte creció históricamente desde la independencia la revolución mexicana es un ir y venir sobre las fronteras también Pancho Villa es violencia organizada de alguna manera en este caso podemos decir violencia revolucionaria organizada pero ustedes conocen las películas de Enrique Krause que hace un matiz muy bueno siento yo en toda la gloriosa de la revolución mexicana y después tenemos la intervención de Estados Unidos en El Salvador de 77 a 92 desde Honduras contra Nicaragua desde 81 maras salvatruchas como resultado de inmigración forzada primero al norte después al sur y nexos con los cárteles de drogas maras salvatruchas como digamos los servicios digamos los subcontratados de los grandes cárteles aquí en México las cárteles son corporaciones transnacionales de crimen organizado y violencia organizada con una cierta legitimidad si ustedes checan cuántas son 10 millones de mexicanos que bajan en YouTube la película el lujo de los narcotraficantes que es un video que digamos echa porras a los narcotraficantes y los grandes y el lujo que tienen etc 10 millones mexicanos lo bajan no solo por criticarlos sino por admiración por admiración es decir la violencia organizada en este país tiene regiones y estratos sociales donde tiene mucha legitimidad aunque no tenga legalidad pero si tiene legitimidad y ese es un problema a fondo a fondo y tenemos una mezcla compleja de violencia corrupción impunidad empleo identidades y cultura propias narcocorridas narcotv etc Netflix vive de esto Netflix sin el señor de los cielos casi no se puede imaginar ese es el gran éxito ok entonces ese es el ejemplo de América central y del norte donde si hay muchos indicios de este círculo vicioso entre violencia migración y falta de desarrollo que pasa en Europa y África Medio Oriente y Europa ustedes conocen la crisis de la llamada crisis de los refugiados de 2015 aquí ven el desarrollo de aplicaciones de asilo en la Unión Europea de los 28 y de varios países de la Unión Europea de 2008 al 2016 y aquí vemos como a partir de 2012 13 con la crisis en Medio Oriente y también después de la caída del árabe la supuesta primavera árabe que luego se volvió un nightmare digamos una cosa medio fea una experiencia muy fea pero entonces sigue creciendo constantemente a partir de esto esto fue en 2011 en África del Norte y sobre todo ahora con la crisis de Siria explotó el número de aplicantes de asilo en la Unión Europea a un millón trescientos mil trescientos mil sí 1.3 millones aquí la línea negra representa el total de aplicaciones en la Unión Europea y aquí el país donde más y vemos que en 2016 ya baja un poquito el el número total de aplicaciones de asilo salvo en un país aquí Alemania Alemania Germany eso es Alemania tan solo en 2015 llega un millón de refugiados de refugiados a Alemania y muchos de ellos hasta en 2016 aplican o ponen formalmente su aplicación de asilo en Alemania así que aquí ven por ejemplo Sweden en Suecia ya se baja el número de aplicaciones entre 15 y 16 sustancialmente en Alemania no es el único país donde todavía hay casi una explosión hay todavía un incremento increíble en el año pasado en 16 tenemos 800 mil aplicaciones formales de asilo y cada quien que aplica formalmente por asilo en Alemania desde el momento que lo hace tiene derecho a por ejemplo recibir departamento o hospedaje y un dinero de digamos unos 500 euros por mes que son digamos 10 mil pesos unos 10 mil pesos por mes para cada uno de los 800 mil aplicantes de asilo en 2016 así que son billones y billones entonces tiene un impacto muy fuerte la migración forzada porque todos los que aplican por asilo se consideran como migrantes forzados entonces esas son las tasas solamente para que tengan una idea number and type of decisions issued in first instance in EU countries esas son las decisiones positivas es decir de aceptar la aplicación por asilo positivamente entonces por ejemplo en el caso de los que vienen de Siria que eran 167 mil en 15 y casi tres veces más en 412 mil personas en 2016 casi el 90% tiene o el estatus de refugiado verde o el estatus de protección subsidiaria que no es tan bueno no me detengo en detalles pero entonces la gente de Siria sí tiene el 90% otorgado el estatus de asilo también muy alto el porcentaje en el caso de Eritrea en 70 60% más o menos en Irak menos de Afganistán y la mitad de los que vienen de Irán más o menos entonces solo para tener una idea de migración forzada que llega a Europa en 15 y 16 y de ellos muchos rechazados digamos todos los demás países casi rechazados de Albania Pakistán Nigeria etcétera porcentajes de aceptación en la Unión Europea bastante bajas pero ese no es el tema principal el tema es que mi argumento es que aunque en Alemania en 2015 por ejemplo Alemania Austria y Suecia se abrieron bastante para recibir migrantes forzados hoy en día vivimos una militarización del control de fronteras y una externalización de las fronteras de control de los migrantes y esto es la gráfica de los que llegaron en 2016 por el mar Mediterráneo a la Unión Europea son 360 y 1.000 personas en 2016 más que 5.000 registrados se mueren o desaparecen en el mar Mediterráneo en el intento de llegar a la Unión Europea y aquí vemos las rutas principales muy poco por España primordialmente por Italia y por Grecia cuando se firma el trato entre la Unión Europea y Turquía en marzo del año 2016 se baja sustancialmente el número de los que vienen de Turquía hacia Grecia aquí ok entonces tan solo en 2015 teníamos 3.440 muertos y en 16 5.000 es decir en el momento de cerrar las fronteras que es 2016 aumenta el número de muertos simplemente es decir esto no puede ser la solución por eso mi argumento es que la llamada crisis de los refugiados no está resuelto sino se externalizó la crisis de los refugiados tenemos este tratado con Turquía que es muy cuestionable y muy frágil tenemos intentos de definir Argelia Marruecos Túnez etc. como países seguros a los que se pueden retornar personas que no eran aceptadas como refugiados en la Unión Europea que también es muy cuestionable retornar a personas a países no seguros y hay debates de establecer campos de control en Libia para que la gente no venga ni tenga chance de llegar a Europa sino que se detenga ya en Libia y se regresa de allá a sus países de origen entonces esto para mí es el ejemplo de África del Norte y ahora brevemente tenemos una política de control del acceso a la Unión Europea para migrantes forzados para refugiados que va desde el oeste hasta hacia el este y ahora viceversa o al revés y la ley es la que yo mencioné antes cuando intentamos cerrar una puerta la gente se busca otra puerta y eso es muy fácil mira rápido estas son las cifras de Frontex que es la agencia oficial europea de control de fronteras ellos llevan un registro de la cantidad de personas que llegan en ciertas áreas tocando la puerta para y pidiendo asilo y en 2006 no se puede leer me imagino aquí la cifra en 2006 las islas canarias recibieron más refugiados relativamente que Alemania en el año 2015 entonces tenían una crisis tremenda que fue el resultado se cierra las fronteras mediante contratos de cooperación con Tunesia aquí con los países de África del norte Marruecos Tunisia y otros diciendo mira si tú controlas bien tu país y tus fronteras y no dejas pasar a los refugiados te damos para tu infraestructura de policía y militar etc. entonces esa es un poco la lógica entonces primero eran las canarias donde llegó el foco de inmigrantes después es aquí el azul western mediterranean route que tenía su pico en 2011 aquí con el contexto de la primavera llamada primavera árabe después cuando España aumenta digamos sus vallas y muros en Celilla y en Ceuta y Melilla la gente viene como se ve aquí a partir de 2011 sobre todo a partir del 14 central mediterranean esto es Sicilia etc. Italia entonces la mayor parte viene a Italia 180.000 el año pasado en 2016 después se cierra esto un poco y vienen por la ruta eastern mediterranean que es por Turquía 885.000 en 2015 eso fue digamos gran parte del millón que llegó a Alemania entonces lo que vemos es simplemente estos son eastern border lo que vemos simplemente es que cuando se cierra aquí la puerta de Gran Canaria la gente se va por esta puerta cuando se cierra esta se va por aquí etc. es casi como el juego del ¿cómo se llama? del conejo y el sí ¿no? ¿verdad? sí también ok bueno entonces ese es el western balkan route ok terminando con esto bueno esas son las rutas de África es casi como una red de venas ¿no? de donde viene la gente para intentar trasladarse hacia Europa y estos son realmente caminos muy muy peligrosos muy costosos de entre 5 y 10 mil euros que cobran los coyotes tan solo para aquí pasar digamos la Sahara y llegar a Libia donde hay explotación trata de personas etc. etc. bueno para terminar la externalización de control de fronteras sin un plan estratégico de cómo enfrentar las causas de la migración forzada lo vemos cuando España con Senegal Mauritania y Marruecos firma contratos cuando Italia firma contratos con el Gaddafi de Libia digamos con el dictador es increíble ¿no? y cuando la Unión Europea firma un contrato con Turquía y otros países africanos una autora española Ana María López Sala dijo Y esa es una foto de la valla de Ceuta entonces llegamos a las conclusiones el triángulo de migración forzada violencia organizada y falta de desarrollo se extiende y tiene una dinámica más allá de las fronteras de estados naciones y en muchos casos tiene una larga trayectoria histórica si no consideramos esto nunca jamás vamos a ser capaces de desarrollar remedios segundo en este triángulo interactúan primero gobiernos y políticos a nivel internacional supranacional nacional regional y local es decir es muy complejo el juego de actores que están en esto los refugiados inmigrantes también interactúan como actores colectivos la migración masiva en 2015 16 a Europa se organizó por aplicaciones del celular había descripciones exactas exactas de cómo llegar de cómo pasar qué frontera de Macedonia a Slovenia y etcétera etcétera en redes de confianza con infraestructura de organizaciones tanto de solidaridad y de atención de migrantes pero también de redes de coyotes igual que migración mixta tenemos organizaciones mixtas de solidaridad y de explotación de estos flujos de migrantes igual que aquí en México los jesuitas apoyan a los refugiados y los cárteles los explotan tercero es la sociedad civil a nivel local nacional y transnacional como grupos y organizaciones de solidaridad y apoyo hicimos muchos estudios sobre en los países mediterráneos de cómo las redes de organizaciones de ONGs de la sociedad civil apoyaron a los refugiados que llegaron a Europa en 2015 sin esto no hubiera sido posible la recepción pero también tenemos grupos antirefugiados racistas ultraderechistas de violencia organizada y del crimen organizado que son parte de que interactúan en este triángulo de migración forzada falta de desarrollo y violencia organizada tercero por el fuerte peso del nacionalismo metodológico no sé si conozcan este concepto y la organización de la mayoría de datos representativos por estados nacionales tanto la investigación científica como los discursos públicos tienden a descomponer las dinámicas del triángulo migración violencia desarrollo en análisis nacionales y de comparación internacional que es un error no entendemos lo que pasa si destrozamos estos círculos viciosos en partes compartimientos nacionalistas o nacionales y último por lo mismo se requieren más estudios multinivelares y multilocales capaces de captar los entramados del triángulo en cortes longitudinales por ejemplo por trayectorias y biografías de migrantes por historias de sitios y de territorios por flujos de bienes informaciones personas narrativas etc gracias por su atención y ya espero que les he decepcionado en el sentido de que es muy complejo la situación y es muy difícil y complejo también su estudio gracias por su atención si les parece bien abrimos una ronda de preguntas para en relación a la intervención del profesor Priez doctor en el caso de la realización de la violencia organizada económica tanto económico como pues de fuerza de todo lo que implica armas y demás para poder organizarse en tal forma y en cierta manera brindar pues protección o apoyo o digamos no matar a esos que los van estar alimentando desde su muy particular punto de vista qué sería o cuál sería entendiendo que es muy complejo y estamos manejando esos tres aspectos si puede eso podría hacerse a un lado es decir en alguna manera puede modificarse este control de violencia organizada y privatizada o definitivamente es lo que seguirá permeando para que pues esto continúe y que este círculo pues se agrande en lugar de reducirse y en el caso de lo que sucede con el contexto africano con respecto a la migración hacia Europa yo estuve hace dos años por ahí en Italia precisamente y no se había visto ni también en Francia como lo vi en estos dos últimos años y grave por lo que implica de gente del continente africano en Europa y estas posiciones anti esas migraciones hay forma de poder bueno es una pregunta muy compleja pero es muy particular visión de qué manera puede podría abordarse manejarse a nivel del contexto de dónde llegan y cómo hacer que las personas de los países a los que llegan pues lograran entender la posición en la que llegan y pues apoyarles como fuera posible gracias y después se juntamos un par gracias doctor qué opinión tiene usted de la gobernanza migratoria que se pretende en las Naciones Unidas dentro del esquema de desarrollo sustentable para el 2030 en este mes se cierran las consultas a la sociedad en México por parte de los voceros de estos primeros dictámenes qué opinión tiene usted con relación a ese tema porque es que la gobernanza de la migración va en el sentido sólo de la experiencia que viene de Europa o cuál modelo es el que cree usted a que se dirige esta famosa diseño ¿alguna otra? Bueno antes que nada quiero darle las gracias por esta excelente ponencia y los aportes que nos ha dado mi pregunta va en el sentido si usted tiene alguna reflexión sobre el papel que está bueno en la mesa puso la relación que hay entre violencia falta de desarrollo y migración México está en una situación como de combato a los migrantes de Centroamérica pero también mando migrantes hacia Estados Unidos gran parte es por la falta de desarrollo que tiene nuestro país pero ahora se va a enfrentar a una situación relacionada con los dreamers México no tiene estabilidad hay una falta de desarrollo clara una violencia organizada que ha crecido como un cáncer y una probable oleada de jóvenes que van a encontrar México en esta situación ¿qué reflexiones tiene al respecto? si cerramos esta ronda la primera pregunta era la privatización del control de fronteras privatización de la violencia organizada ok bueno la privatización de la violencia organizada la violencia organizada en algún momento teóricamente según muchas teorías que tenemos debe estar concentrada en el Estado como dijo Max Weber que el Estado es el único que tiene la fuerza legítima la ley ¿cómo se llama? para el ejercicio de la violencia sí para el ejercicio de la violencia y lo que vemos en muchas partes del mundo es que cada vez más se privatiza la violencia organizada por un camino de forma legítima por otra forma legal por ejemplo todos los servicios de seguridad servicios privados en la guerra de Irak ustedes saben que Estados Unidos emplearon miles y miles de fuerzas privadas en la infraestructura de la guerra hasta digamos la administración de los cárceles entonces yo siento que la privatización de la violencia organizada tiene muchas facetas tiene muchos aspectos diferentes una vez que la admitimos como por ejemplo en los servicios de guerra en el medio oriente es más fácil que se entremezclan también con la violencia organizada por ejemplo de los cárteles aquí en este país muchos de los muy sofisticados combatientes de los cárceles de los cárteles de México son entrenados y tienen experiencia de guerra en Centroamérica o en otros países del mundo no sé si ustedes conocen los libros de Don Winslow él escribe para mí los mejores análisis de la violencia organizada de los cárceles aquí en México Don Winslow por ejemplo es el camino de la muerte la carretera de la vida de la muerte yo leí varios de esos de veras les recomiendo fuertemente no sé por qué pero aquí en México es muy poco conocido en Europa es un bestseller y seguro que tiene que ver con la violencia organizada que busca frenar el impacto de este tipo de análisis y libros estas son novelas pero de la primera Don Winslow entonces yo creo que la privatización es tiene muchas facetas que interactúan y por lo mismo es tan difícil erradicarlo o reducirlo que tantos intentos teníamos aquí en México Calderón lo trató por la vía de militarización que no resultó y si no tenemos una estrategia integral compleja nunca jamás vamos a atacarla creo la segunda pregunta cómo pueden los países y los pueblos de Europa por ejemplo entender la situación y mejor recibir a los migrantes es muy difícil yo creo que en todos los países por ejemplo ahora estamos preparando un libro organizamos una conferencia en Budapest en Hungría sobre las actividades de la sociedad civil en 2015 con respecto a los refugiados y si hay una fuerte disposición de digamos la mitad o gran parte de las sociedades de apoyar a los refugiados y tener de entender su situación de donde vienen pero también hay partes en países sobre todo de Europa del Este y también de Alemania del Este si ahora por ejemplo vamos a las elecciones en Alemania en dos semanas son es la clase media baja y baja que más fuertemente rechaza a los migrantes porque compiten por alojamiento por departamentos por trabajos digamos inferiores etcétera etcétera entonces es muy difícil y además es un costo digamos en Alemania la ultraderecha moviliza por el hecho de que son 40 billones de euros 40 billones de euros son 800 billones de pesos que cuesta el recibir los refugiados en Alemania que para ellos es una cosa de competencia de recursos por recursos creo que es muy difícil no se puede cerrar los ojos frente a esto pero si hay que hay que entender que la situación que la gente nadie deja voluntariamente su casa su hogar su tierra para pedir algunas limosnas en Alemania así que hay que hay que extender este entendimiento y yo creo que hay redes muy profundos de la sociedad civil en muchos países europeos que está en este trabajo pero que cuesta cada vez más con respecto a la pregunta de la gobernanza yo siento que es muy fuerte apenas me llegó hace dos días la propuesta para la reunión que van a tener en Nueva York primero de México pero en Nueva York va a ser ya existe una propuesta para la reunión a nivel de Naciones Unidas en Nueva York que va a ser en no sé cuándo exactamente entonces yo creo que hay que integrar mucho ampliar el enfoque hacia el desarrollo ya tenemos digamos una ampliación de lo que debe ser desarrollo y las metas se desarrolló desde una visión muy economicista hace 20 años digamos hasta gobernanza aspectos políticos etcétera pero si no incluyamos la violencia y esos factores que yo mencioné yo creo que tampoco no vamos a ser capaces de definir una política de gobernanza del desarrollo sostenible para el futuro hay que integrar explícitamente el factor de violencia y violencia organizada y cómo combatirla y desde lo que yo vi de las propuestas en este momento no hay mucho de esto por eso por eso yo siento por eso siento que la pregunta es muy importante porque digamos el círculo vicioso hay que tomarlo como punto de partida para ampliar el debate acerca de la gobernanza del desarrollo sostenible eso sería mí y quizás la última pregunta de 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 aquí siento que México igual que todos los países del mundo si tiene una política medio ambigua por un lado estamos criticando a Trump y la política xenofóbica en Estados Unidos cuando se trata de los mexicanos que están allá pero cuando se trata de los centroamericanos que están en este país casi es un tema medio sticky no queremos tratarlo o pues México no quiere declararse guardián de los Estados Unidos pero es el rol explícitamente relativamente claro que juega México para Estados Unidos de cerrar de externalizar el control de migraciones desde la frontera de Estados Unidos hacia la frontera sur de México entonces yo siento que si los científicos y la sociedad civil tenemos la obligación de analizar realmente esta ambigüedad y reclamar que con los mismos criterios que defendemos los derechos de los mexicanos en Estados Unidos tenemos que respetar los derechos de los que están aquí o que vienen de otros países entonces y eso es lo mismo que en Europa la Unión Europea por los mecanismos de Dublin tenemos lo que yo llamo una no responsabilidad organizada cuando llega la gente a Italia hoy en día ni Alemania se responsabiliza de apoyar a Italia de manejar los 200.000 que llegan este año tan solo a Italia entonces los italianos se sienten completamente solos y abandonados de la Unión Europea porque los demás países no quieren apoyar hay no sé si se dieron cuenta la semana pasada había un fallo del corte europeo diciendo que Hungría y la República Checa están obligados a recibir los refugiados que habían acordado todos los 28 países de la Unión Europea en 2015 cuando se acordó distribuir 160.000 refugiados entre todos los países de la Unión Europea entonces si hay pasos pequeños legales de compartir responsabilidades pero muchos países no se someten a esto y lo mismo tenemos aquí en las Américas siento yo una no responsabilidad organizada porque México quiere reclamar la responsabilidad de Estados Unidos pero no quiere de la misma manera retomar la responsabilidad adecuada para los que vienen de otros países no sé si abrimos otro par de intervenciones yo quisiera preguntarle al profesor en relación se habla mucho de las migraciones de los pobres de la necesidad de esta población que es muy alta pero no se habla en relación de la migración de los ricos a los países exactamente pobres y vemos el caso de México o sea con los cambios de la estructura de la constitución ya pueden comprar la tierra entonces la migración de ricos también existe y de esa no se habla mucho me gustaría en el caso de México si sabe algo porque al final de cuentas las cuestiones inmobiliarias y la cuestión económica porque ese cambio climático también les afecta a los ricos sobreviven mejor en un clima benigno como el nuestro o como el de otros países bueno ahí no sé si hubiera alguna otra bueno pues yo este muchas gracias por la por la conferencia Luger a mí hay una cosa que me parece muy muy interesante del de tu exposición que es finalmente retoma una un debate muy viejo ya de décadas en el cual efectivamente la migración los migrantes pasaron de ser los que se iban y los culpables a ser los que mandaban un montón de dinero en donde se veía una visión como muy idealizada en términos de que las remesas generarían procesos de desarrollo mi visión va más en relación un poco a cómo entender esto en términos de procesos regionales o globales pensando en si mucha de la gestión de la migración y de la política migratoria no estaba definida por los países del norte e incluso ahora en lugar de hacer un balance por ejemplo en términos de cómo estas políticas de acentuación de la desigualdad con los procesos de regulación generaron este incremento de procesos migratorios y eso implicaría justamente una visión como más integral un poco la idea de que hay una economía política de la gestión migratoria en donde quienes deciden son nuevamente quienes definen las políticas económicas y que ahí siempre va a haber un proceso de desarticulación pensando más en el caso de la migración económica que puede ser considerada forzada no documentada el caso de México es muy interesante si se ve que hay un incremento de los procesos migratorios con dos procesos económicos globales regionales una vez con el TLC y con los procesos de liberación se desarticula el aparato productivo y entonces todos esos migrantes que se quedan sin empleo se van a Estados Unidos y nuevamente la válvula se cierra cuando viene la crisis migratoria la crisis migratoria derivada de la crisis de la economía gringa y lo que parece pasar es nuevamente lo que pasa en términos de la política económica que hay como una especie de jerarquía en donde tampoco si no le entramos de lleno a este tipo de relaciones asimétricas tampoco habría en el fondo bueno desde mi lectura una solución integral a los procesos migratorios y el ejemplo que pongo es un poco el caso de Chiapas los procesos migratorios ya ves que en México se concentraron sobre todo en la región histórica de la migración en el centro occidente y justamente los estados del sur empiezan a mostrar este tipo de articulación el que tú muestras por ejemplo en el caso de Chiapas se sabe que los procesos migratorios se debieron sobre todo a desarticulación productiva a caída de los precios del café también a procesos de violencia derivados de la intervención militar con el levantamiento zapatista hay una serie de pueblos que se vieron desplazados internamente y luego se tuvieron que ir porque se quedaron sin nada y o a la cuestión climática con el por ejemplo la atención a desastres naturales entonces un poco si tú tuvieras alguna reflexión en ese sentido sobre cómo hacer una lectura en términos de eso de generar lecturas mucho más regionales integrales pero considerando este factor de relaciones de poder desiguales entre norte y sur por llamarlo de alguna manera es más que una pregunta es un programa de investigación con respecto a la primera pregunta sobre los ricos si es cierto pero yo siento que también es muy ambiguo entiendo que usted tiene una actitud medio negativa de rechazo a este tipo de inmigración pero y tenemos el mismo fenómeno en Europa en las Canarias en el sur de España en Antalya en Turquía tenemos cientos de miles de alemanes y otros ingleses sobre todo que viven allá en Portugal lo mismo yo siento que es muy ambiguo y no se puede decir de por sí que es bueno o malo sino depende de cómo la gente se integra cómo la gente se comporta qué políticas locales regionales y nacionales llevan los gobiernos etcétera porque visto de alguna manera claro que se aumenta frecuentemente se aumentan los precios de muebles etcétera de tal manera que un mexicano ya no puede comprar terreno en San Miguel de Allende pero por otro lado también hay que advertir que mensualmente entran divisas de alguna forma como remesas inversas que para los que México no tenía que crear una amplia infraestructura en términos de capacitación de gente etcétera etcétera yo siento que es muy ambiguo y por ejemplo en España Turquía Portugal tienen una política muy abierta de invitar a este tipo de migración sobre todo de jubilados porque no son solamente ricos sino jubilados yo siento que viene el problema cuando es migración por ejemplo de millonarios rusos que vienen a Malta o a Chipres Chipres ¿no? Chipres ¿no? o a Ensenara también quizás pero no sé cómo lo hacen los mexicanos en Alemania Portugal Chipres y Malta se les ofrecen la ciudadanía de su país y con esto la ciudadanía europea siempre siempre y cuando llegan y depositan un millón de dólares en un banco es decir los ricos que compran terreno en Malta o en Chipre se les da como si se les da la ciudadanía europea y esto tiene efectos medio para mí precarios complejos por eso digo depende mucho de las políticas del contexto etcétera ¿no? bueno esto con respecto a esta pregunta pero mi bueno la idea era en relación a México porque en muy poco tiempo hemos visto o sea en estos últimos 10 años la privatización de los recursos del acceso a las playas por ejemplo en ese sentido va mi pregunta porque se quedan con las mejores tierras y las entradas no las ve el pueblo el gobierno por supuesto tiene una relación con la gente que viene de fuera y no es por ser xenófoba sino más bien ese punto en América Latina como en Argentina Benetton que compra grandes extensiones de tierra pues los pueblos originarios no reciben ningún apoyo o sea como lo pasa en los pueblos originarios de América Latina en ese sentido va mi pregunta ok no soy experto de los últimos puntos aspectos pero yo siento que no es un problema de extranjeros o mexicanos sino de ricos o pobres y de políticas de gobernanza y de los gobiernos porque yo vivía en México en los 80's en los 90's y ahora en estos años y siempre había mexicanos que también se aprovechan y privatizan playas que construyen en Playa del Carmen o en Cancún lo que quieran con mordidas y no sé qué privatizan selvas y reservas ecológicas etcétera etcétera que es no solamente una cuestión los extranjeros y los mexicanos los malos y los buenos sino que es mucho más complejo creo yo y los consorcios internacionales de hoteles de cruceros etcétera también tienen su impacto no solamente los jubilados los jubilados quizás son los menos peligrosos siempre y cuando hay una buena política local y regional porque lo que yo vi en San Miguel por ejemplo subí allí el año pasado la gente intenta al menos de comportarse allá integrarse vivir allá con los mexicanos y el efecto de que se aumenta el precio de los predios no es culpa de los extranjeros sino de los que vienen y tienen poder de adquisición sean mexicanos o extranjeros siento yo pero eso es porque tenemos la misma el mismo debate muy ambiguo en el caso de Canarias de Turquía por ejemplo y Turquía tiene una política muy agresiva o muy fuerte de invitar a los jubilados sobre todo aprovechan mucho de eso tu pregunta si un poco iba en el sentido de cómo el diseño de las políticas migratorias y la gestión migratoria no tendría que también plantear como mecanismos más equitativos entre los países del norte y del sur global se relaciona un poco con la pregunta de la gobernanza que se está discutiendo a nivel mundial solo que la brecha entre las resoluciones bonitas de las Naciones Unidas y la política real se abre cada vez más siento yo se tiene cada vez más bonitas estrategias de desarrollo sostenible pero en la realidad es muy muy difícil hacerlos ponerlos en marcha y ponerlos en práctica además de que yo soy transnacionalista y como tal estoy en contra de solamente pensar en estados nacionales como actores importantes porque los actores sociales las familias las organizaciones ONGs etcétera tienen su propia lógica local o plurilocal transnacional independientemente o al menos relativamente independiente de lo que pasa y lo que hacen los estados Trump puede ser la frontera y en 2008 7 y 8 si tuvimos una reducción de las remesas pero en 2013 y 14 ya subió otra vez es decir la lógica de acción de las familias de los hogares de los espacios transnacionales sociales es diferente y no se no se deja influir muy fácilmente por las reglas formales de los estados hay que pensar en otros tipos de incentivos de 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 fomento indirecto para para influir sobre estas lógicas de actores colectivos siento yo lo he pensado un poco en lo que tú decías las propuestas que hacías de cuatro ejes en términos por ejemplo de lo que mencionabas de América del Centroamérica sobre todo el caso de El Salvador donde sabemos que la intervención norteamericana está claramente vinculado con el proceso de migración forzada de los refugiados centroamericanos no en términos jurídicos sino en términos del proceso social que viven un poco así reconociendo la agencia y todos los procesos sociales que no se limitan a los estados nacionales pero que en el caso por ejemplo de Centroamérica en El Salvador o de México si observamos que luego la simetría política tiene un un papel fundamental para explicarle el incremento migratorio un poco con esta idea de que quienes gestan la migración son quienes luego se quejan de la migración sin negar la agencia y si yo ahí soy de los que reconoce que es mucho más complejo pero un poco como esta reflexión mucho más genealógica histórica de decir bueno veamos qué está propiciando estas condiciones y por ejemplo en Europa tenemos el debate de que justo por las asimetrías políticas y de poderes hay que ir por una estrategia plurinacional y no solamente de convenios binacionales por ejemplo España con Marruecos hay una asimetría de poder de tal manera que España impone sus intereses de control de frontera y ahora la Unión Europea impone sus criterios por eso que los debates a nivel mundial si son muy importantes solo que es muy difícil ponerlos en práctica en los procesos reales de poder asimétrico entre países y regiones no es muy complicado si pues no sé si quisieran alguna otra intervención una última y cerramos yo creo si justamente mi pregunta original iba en el sentido de que de que falta bueno hay una simulación muy grande en la élite que analiza la migración hay una simulación muy grande porque para mí la gobernanza que se busca es el control de los flujos de dinero porque hoy en este momento tiene como dos años alguien expuso hace poco en un congreso una teoría interesantísima que creo que si googleamos la palabra de risk de risk de risk es el fenómeno por el cual los bancos están quitándole la titularidad a las cuentas de las remesas porque se ha venido todo esto de los remesadores porque se ha venido toda esta etapa en que la sociedad que está migrando no quiere usar los servicios financieros entonces los bancos se están quedando con cuentas vacías inactivas y por eso es que se están cerrando los canales de los remesadores porque están esperando justamente las políticas de la gobernanza o sea un nuevo tipo de control que va a ir más allá que las redes financieras nacionales se busca más bien un control fundamentado digamos para identificar tanto al migrante al remesador o sea es una lógica muy especulativa especulativa hemos vivido los últimos 30 años o 40 de todas las políticas del Banco Mundial y del BID con relación a cómo especular con las remesas a través de los estados y ahora viene la vuelta porque se ha desbordado justamente este asunto de la migración entonces por eso iba mi pregunta porque en realidad es una simulación una especie de desarticulación del tema hacia otro sentido y lo que no dicen es que lo que viene es un acuerdo internacional de cómo ahora el estado no solamente quiere digamos una titularidad formal en las remesas sino también en el control pues sí de los desplazamientos y de los movimientos migratorios bueno eso habla estoy hablando de algo muy complicado pero que para mí está en el fondo del asunto porque el estado no va a decir sí a mí me interesa saber perfectamente cómo controlar las cuentas de las remesas porque lo hace está en la balanza de pagos está en todos los bancos de reserva me importó muchísimo su concepción de remesas inversas me encantaría que pudiera decir algo más al respecto cuando habló de los capitales digamos los flujos de los inversionistas me gusta mucho su mirada siempre en retroactivo en reversión y justamente usted habla de las remesas inversas me gusta mucho eso bueno es un debate que requiere un día un seminario creo yo no creo en una gran conjura del banco mundial de todos los estados nacionales etcétera en contra de los migrantes etcétera porque yo creo que tanto en el banco mundial hay intereses muy opuestos y diversos y distintos que también se refleja en los informes del banco mismo del banco mundial y los también en el estado de méxico a nivel nacional local etcétera hay intereses y grupos de interés muy diferentes y opuestos muchas veces opuestos de las remesas se controla por los bancos oficiales se controla solamente una parte yo por ejemplo hablé con gente en Sonora y en Hermosillo que donde un señor está comprando inmuebles aquí en México para su familiar que vive en Estados Unidos y allá ningún banco controla los flujos de dineros tenemos el sistema de Javala no sé si conozcan que es un sistema que viene de India y Bangladesh que es un sistema informal de transmitir transferencia de dinero y no estamos hablando de peanuts sino de billones de euros o dólares anuales mínimo 60 billones de dólares que anualmente se transfieren mediante este sistema de Javala también aplica aquí en México más en Estados Unidos pero muchos migrantes mandan remesas por el sistema de Javala H-A-W-U-A-L-A si lo buscan Interpol tiene una página muy interesante porque parte del crimen organizado internacional se maneja por esto y piensa en Bitcoin Bitcoin es un aumento increíblemente sobre todo por el negocio sucio así que digamos este discurso me parece del siglo pasado porque hoy digamos si pensamos que los estados nacionales mediante sus bancos son capaces de controlar los flujos financieros realmente ya perdimos siento yo porque yo creo que hay tanto movimiento informal de los cárteles pero también de las redes sociales del sistema Javala y por ejemplo ahora del Bitcoin no sé si han visto cómo Bitcoin está expandiendo y esto allá no hay control por eso siento que hay que hay que ampliar el marco de análisis a esto y junto con con la ambigüedad y las contradicciones que están tanto a nivel de los estados nacionales como en las en los organismos internacionales el Banco Mundial para mí no es el gran representante del capitalismo imperialista malo sino es una institución muy ambigua con muchas contradicciones donde se refleja tanto interés de los poderes fuertes de mantener control como de países medianos como México y también países menos fuertes quizás de influir y poner parte de las de definir parte de las reglas aunque normalmente no son muy exitosos en esto pero por ejemplo ahora tenemos peleas de intereses muy fuertes entre China Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea al menos tenemos cuatro polos muy fuertes que con intereses completamente opuestos con respecto a muchos asuntos que se trata en el Banco Mundial así que no pensé presentarlo como tal no es una queja y yo creo que es algo que se lee perfectamente todas las regulaciones que organizaron las remesadoras privadas primero era a través solamente del sistema del BID y después era la privatización de los remesadores pero ahora nuevamente se está volviendo a retomar se desea retomar el control y cuando me refiero a los estados no que los estados estén actuando contra las personas porque los estados han vivido de las productividades las remesas que esas sí las controlan directamente yo no hablo de que el estado mexicano o el que sea controle el dinero sino que controla la productividad y nunca da rendición de cuentas de eso por años entonces yo creo que por eso justamente mi idea es que hay una especie de hipocresía de los analistas con relación a la migración justamente se va a ver en estos dictámenes de la gobernanza de la migración están muy animados ahora a gobernar la migración como si fuera una peste y cuáles son los muros que se van a poner y las aduanas que se van a poner no solo las personas sino esto va en relación a las remesas porque si se revisan los debates anteriores a este documento que acaba de salir los debates fueron desde hace solamente tres años sobre migración en el mundo apenas en las Naciones Unidas y solamente se habla de la balanza de pagos solamente se habla de las remesas los únicos actores que entraron allí a discutir fueron digamos los economistas entonces ¿de qué se trata? gracias ok es un debate mucho más amplio lo que yo percibí justamente al final de la semana pasada el documento que lanzó el Instituto de Migration Studies en Nueva York y la propuesta que se maneja va mucho más allá del control de remesas porque incluye el tema de los refugiados a nivel mundial y eso también es medio peligroso o digamos muy ambigua muy retanta así que bueno hay que ver cómo sigue este debate muy bien pues le agradecemos al profesor Ludger Priez su interesante reflexiva y documentada presentación y gracias a ustedes por estar presentes y aquí nos están viendo por streaming aplausos gracias